Sí, también, fue otro de los procesos que iniciamos y concluimos, llegamos a la adjudicación de los contratos, ahora estamos en la etapa de negociación de contratos y la idea es iniciar antes del fin de año las obras, así que también, como decía, es importante empezar y terminar los procesos a tiempo, que no se demoren, porque eso es más trabajo para todos. ¿Y ya están llegando los materiales para el reemplazo de turbina, no? Sí, acá se pueden ver los ejes de dos turbinas, están en pleno rehabilitación de todo el parque generador de Asiretá, hay mucho trabajo acá para poder seguir generando energía a máxima potencia. ¿Cómo va a funcionar el paso? ¿Va a ser durante las 24 horas o va a tener el tiempo? No, el paso va a ser con un horario fijo de 9 de la mañana, 19 horas, van a poder circular únicamente vehículos, están prohibidas las motos, los colectivos y los camiones, es únicamente para vincular las dos orillas, y también eventualmente puede ser interrumpido en función de la necesidad que tenga la central, porque como ustedes pueden ver, los autos van a circular por arriba acá de la sala de máquinas, hay muchos trabajos de mantenimiento que hay que hacer, por ahí va a estar interrumpido horas, a veces días, pero bueno, teniendo esas particularidades, que era lo que impedía la habilitación, es lo que nos pusimos a trabajar con muchos organismos, también las de seguridad de la Nación, Gendarmería, bueno, aduanas, migraciones, y logramos un protocolo de seguridad y vinculación que hoy es una realidad. La seguridad que marca una tendencia, es muy importante en este lugar, ¿puede repetirse en otros sectores de frontera del país? Sí, claro, teniendo en cuenta la importancia del activo que es la CIRETA para los dos países en generación de energía, se tuvieron en cuenta todos los aspectos de seguridad, por supuesto se reforzaron y vamos a estar atentos a ello.